Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? En este video les voy a compartir las tres formas en las que se puede ganar dinero en España estando indocumentado. Mira completo este video y si te interesa, sígueme y dale like porque te voy a seguir compartiendo mucha información que te puede servir. Lo primero es, para nadie es un secreto de que si tú llegas a España vas a estar indocumentado y en estos momentos hay una ley en la que están multando de entre 20 mil a 50 mil euros a todas las personas que le den empleo a las personas que se encuentren indocumentadas. Por lo cual es prácticamente imposible conseguir un trabajo. Te voy a compartir la primer forma que probablemente ya conocerás, pero que también es la más difícil y desgastante. Quédate hasta el final del video porque te voy a mostrar cómo mi pareja en este momento está facturando más o menos 1.500 euros mensuales desde su casa con las clientes que ha ganado estando aquí en España. La primer forma que tal y como te digo es la más sencilla es ir a buscar trabajo en el campo o incluso en la construcción. Vas a encontrar muchos hombres y mujeres que trabajan recogiendo cebolla o aceituna según las épocas del año. O incluso puedes conseguir trabajo en un bar, pero lógicamente no tienes documentación. Por lo cual al estar ilegal muchas veces se aprovechan de ti. Te explotan o no te pagan. Pero que puedas conseguir un empleo sí y depende lógicamente de la persona. Pero como es por horas muy probablemente no vas a encontrar un trabajo que te permita vivir bien. Por lo cual te va a tocar estar en un pueblo. Y como los pueblos son pequeños en muchos casos no se consigue empleo fácil. Entonces esa es la primera opción que puedes recurrir pero no es la recomendable. La segunda opción es aprender a hacer un arte. Y con arte no me refiero a crear cuadros ni nada de eso. Me refiero a aprender sobre estética y belleza. Hacer peinados, maquillajes. Y lo que más se está moviendo en España, diseño y decoración de uñas. Hace más o menos dos o tres años esto viene siendo un boom. Y las mujeres españolas son expertas en quererse ver bien. No se imaginan lo lindas que son. Aquí en España se celebran muchos compromisos. Y uno de los más importantes son los matrimonios. También bautizos, cumpleaños, etc. Y esto no es como en nuestros países latinoamericanos que tú vas y tú quieres. Aquí los compromisos se cumplen. Por lo que es muy común que siempre se arreglen de la mejor manera y se compren la mejor ropa. Y lógicamente ir con las mejores uñas también marca la diferencia. Por lo cual una persona que aprenda sobre diseño y decoración de uñas siempre va a tener trabajo. Unas uñas sencillas aquí valen más o menos de 8 a 15 euros. Depende lógicamente de la ubicación geográfica. Pero por ejemplo unas uñas acrílicas valen más o menos de entre 35 a 55 euros. Por ejemplo este es el valor que se gana mi mujer en 3 horas de trabajo haciendo uñas acrílicas. Desde su casa y manejando su tiempo. ¿Por dónde consigue los clientes? Por Instagram. Y desde que llegamos a España nunca le faltó trabajo. Al contrario hay personas que le piden citas con 2 meses de anticipación. Ella más o menos está ganando 1000 a 1500 euros mensuales. ¿Y cómo aprendió? Con un curso en internet. Que yo le recomendé. En ese curso ella aprendió absolutamente todo. Empezó a probar y aplicar acá y le fue muy bien. Lo bueno es que en ese curso se le explicaba absolutamente todo lo que necesitaba aprender. Desde los proveedores, materiales, cómo hacer el proceso de uñas e incluso hasta cómo conseguir los clientes. Y la tercera forma es recomendando cursos a través de internet. Vendiendo cursos en internet te puedes ganar entre 2000 a 5000 euros mensuales. Pero se los cuento bien en otro video porque no me alcanzó el tiempo. El marketing digital es la mejor forma.